Atención, pueblo dominicano, quiere ustedes saber, ahí está Feleni preparado, la puede ir colocando, ¿Por qué aquí los nacionales haitianos viven y salen dentro? Eso que está en su pantalla. Atención, Rubén Paulino, ministro de defensa, esto es lo que yo estoy presentando ahí, son dos cuarteles del ministerio de defensa, esto está en la provincia de Independencia, Baní, son los cuarteles, o sea, son los pinos del Edén, los cuarteles Jota Pueyo y Granada. Pero miren qué cuartel, repito, Jota Pueyo y Granada, Jota Pueyo no se ha caído por una mata que lo tiene agarrado. Donde está el zinc, ponga el zinc ahí, es una cocina, ahí hay que los guardias, míralo ahí, ahí hay que los guardias cocinan. Cada cuartel se encuentra a un kilómetro de Haití y nos envían, dice el guardia, por 21 días, donde nosotros tenemos que acudir a los vecinos para que nos den comida. Ahora, oigan esto, voy a repetir, los cuarteles Jota Pueyo y Granada, que están en la provincia de Independencia, Baní, los pinos del Edén, miren la condición de estos cuarteles. Y los guardias son enviados allá por 21 días, donde ni se recuerdan llevar la comida, y tienen que pedirle a los vecinos según la fuente. Lo grande del caso es que cada cuartel se encuentra a un kilómetro de Haití para cuidar que no pasen los haitianos. Gracias, señor Feleini. Míralo ahí, déjelo ahí. Ese es la granada. Ese cuartel está así, mira, por caerse. Y la mata lo está agarrando. Y así usted me dice que usted invierte la guardia. Y ese es un cuartel. Ojalá y se quite la mata, para que ya se acabe de caer el cuartel. Esa es la realidad del país. Ese es, repito, los cuarteles, miren ahí dónde están. Ah, lo que pasa es, los pinos del Edén, provincia de Independencia, Baní, los cuarteles Jota Pueyo, y el otro cuartel La Granada, ahí se envían los soldados por 21 días. Y para poder comer, tienen que pedir ayuda a los vecinos. 21 días. Y cada cuartel se encuentra, según la información, a un kilómetro. Eso para tratar de que los haitianos no pasen. Ahí están los cuarteles. El cuartel está así. ¡Ey! Una mata agarrándolo. Y dice Rubén Paulino, sé, de que se han invertido grandes millones. ¡Buggies! ¡Drones! ¡Carros, bombas! Y los cuarteles, ¿para cuándo? Vamos a seguir. Gracias, señor.